¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta la playita? Claro, me encanta. ¿Quién no le gusta la playa? ¿Sabes nada? Ahí, ahí, pero como que... No te ahogas. Por lo menos no te ahogas. ¿Tú sabes nada? Pataleo nomás. Pataleo nomás, dice. No importa, no importa. La cosa es pasarla bien divertido. ¿De quién es el autor del tema? Entre los dos. Sí, entre los dos hacemos las canciones siempre. ¿En qué se basaron para este tema en particular? Bueno, una historia personal de parte de mi amigo fanático. Y a él te la contará después. ¿Fanático? ¿Una ex? No, no. Es sobre una amiga. Ah, una amiga. La amiga de mi amiga. Lo que pasa es que el tema habla de una chica que en la mañana es tranquila, va a comprar el pan temprano, saca a pasear al perro, pero cuando cae la noche es donde se pone comodido y sale a matar. Ah, ya, en la tarde tranquilita y en la noche moguita. Un poquito así. ¿Es la onda? Por supuesto. Ya él te contará su historia personal de parte. Ah, ya, tú la vivenciales contigo, vivenciales. No tanto, pero ya, bueno. En el tema soy más detallista. Chicos, ustedes son gente nueva que se está lanzando, ven un poquito más acá, hijo. Se está lanzando a esto de la música en este género urbano. Hay muchos jóvenes como ustedes. ¿Qué es lo que creen que falta para que de repente se abra una ventana más grande para que ustedes los apoyen? Yo creo que más seriedad y responsabilidad y yo creo que deben apoyar el arte nacional porque hay muchos, la competencia es muy fuerte, pero tú sabes que siempre va adelante el que hace las cosas diferente y yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas de una manera diferente y gracias a Dios estamos parados aquí. Si no hiciéramos las cosas diferentes yo creo que seguiríamos en lo mismo, ¿no? Gracias por ver más allá y poder darnos la oportunidad para poder mostrar nuestro talento. Y bueno, yo creo que lo que falta es responsabilidad y que los promotores o managers, qué sé yo, tengan fe, o sea, que den la oportunidad porque hay mucho talento. Bueno, en el barrio hay un montón de talentos, un montón de gente talentosa que hace sus canciones y todo y más que nada lo que les falta, lo que nos falta es, primero responsabilidad ante todos, todos tienen que ser responsables, ponerle ganas y verlo no como un hobby sino como una pasión, algo que tienen que perseguir. Y segundo, inversión de parte de gente que los apoye en sus proyectos, videoclips, todo. Eso poco a poco va a crecer y ojalá que el Perú se vuelva una industria musical también. Eso es lo que queremos y con esto es como un paso. No soy el único ni somos los únicos, soy un montón, así como Mario Hart, Calé, un montón de artistas que están empujando el carrito con nosotros. Eso se trata, esto. La música urbana viene dándole fuerte realmente. Antes no se escuchaba mucho o no se veía mucho en pantalla realmente, pero no hay medio donde no haya un cantante urbano. Tú acabas de mencionar al señor Hart también que está haciendo su parte, él mucho más mediático que todos nosotros, pero nos apoya, los apoya ustedes en el género para que ustedes a través de él y de otros más puedan llegar al público que quieren establecer. De repente ya están grabando, tienen una canción, ¿verdad? ¿Dos? Tenemos varias escritas y una que poco a poco estamos estrenando las canciones, también es un proceso eso. Demora un poco, pero sí, van a salir todos, ojalá. ¿Tú te demoras siempre? No, nada que ver. ¡Rápido! Estos chicos están muy serios, creo que necesitan terapia, ya muy pronto, muy pronto llegará su terapia. Muchachos, ¿con qué seguimos? ¿Con qué nos van a dejar para que el público se emocione con su consciencia? Bueno, el tema se llama Cuando sale el sol. Estamos cuadrados en Switcher, estamos Cuando sale el sol. Vamos con la música. Va a entrar la bailarina. También unido del barrio. La modelo. Hoy día es un día, estos muchachos son del rico barrio Salto, distrito al cual yo pertenezco, nací ahí. Saludos para toda esa gente de barrio Salto, que me ve y que me sigue, gracias. Y así como ellos también pueden estar aquí en esta secuencia, simplemente ponte las pilas, venga a cantar, venga a bailar, y venga a demostrar tu talento real. Así que chicos, estamos ya con el Switch, que quiero escuchar música, vamos. ¿Me paga el micrófono, por favor? Por favor, pasen en mi otro micrófono. ¿Stef? ¡Fanático, ahí vamos! ¡Aplausos! ¡Yo! ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! ¿Sabes que me gustas?